Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Devastadores tornados en Estados Unidos. Varias regiones del país se vieron azotadas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, dejando decenas de muertos en el estado de Kentucky. El gobernador declaró el estado de emergencia y desplegó equipos de rescate en la localidad de Mayfield y otros condados, afectados también por cortes eléctricos. Las tormentas dejaron víctimas y daños en varios estados del sureste y centro sur de Estados Unidos. Otro tornado redujo escombros parte de un centro de distribución de Amazon en el estado de Illinois, donde empleados trabajaban en el turno nocturno procesando miles de órdenes por las fiestas navideñas. Los medios reportaron un centenar de trabajadores atrapados en el lugar. Estaba hablando por teléfono con él cuando pasó. El tornado estaba golpeando la parte trasera del edificio. El camión estaba entrando y le dije que saltara del camión y se agachara. Vimos caer el edificio, escombros golpeando los coches. Le dije que estaba en camino. Vine y ahora no podemos encontrarlo. Los estados de Tennessee, Missouri y Arkansas también reportaron daños, fallecidos y personas atrapadas. Los científicos han advertido que el cambio climático está incrementando la fuerza y la frecuencia de las tormentas, lo que genera una amenaza creciente para las áreas donde ya son comunes los eventos climáticos extremos. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa. ¡Gracias!